La cantante que estuvo casada con René Angelil, desde el año 1994, ahora parece tener un nuevo amor y disfruta al lado del joven Pepe Munoz, Céline Dion. Foto, The Grosby Group Céline Dion asistió al desfile de modas de Alexandre Bautier en París y ahí fue captada con Pepe Munoz, bailarín de la cantante y también reconocido como uno de sus mejores amigos, quien con el paso de los años se ha convertido en uno de sus grandes confidentes. Pero pese a que las cámaras no querían perderse la química que existe entre Pepe y Céline, lo que realmente le quitó el aliento a muchos fueron las interminables piernas de la famosa cantante, The Grosby Group Dion. Por su parte, ajena a la atención que su cuerpo generaba se dedicó a disfrutar junto a su acompañante. La intérprete de A My Heart Will Son ya se había dejado ver con Pepe en el desfile de Jean-Baptiste Bali, y aunque para ella sea sorprendente la atención que ha acaparado de parte de los medios, la verdad es que a muchos los ha tomado por sorpresa su relación amistosa, ya que desde 1994 el único hombre con el que siempre se vio a Céline fue René Angelil con quien se casó en 1994, quien falleció en 2016. Céline con 50 años de edad vuelve a sonreír plenamente al lado de otro hombre, de ahí que las revistas del corazón tengan su atención en ella. The Grosby Group The Grosby Group Además el interés por su cuerpo también se mantiene vigente, sobre todo después del desnudo que protagonizó para la revista Vogue, aunque este haya sido en 2017. View this post on Instagram eres a little naked fact, suponder while Céline Dion Chang's looks between shows, for the past five years she has borne out cutour near exclusively for her own performances in Las Vegas and on her current mini tour of Europe. She performs a minimum two hours a night, five or six nights a week, dancing and curts a ginagan, generally gesticulating scans abandoned, in hand-made, hard video delicacies designed solely to walk a catwalk or a carpet, and often with handlers. For selling orders, the houses send teams to Nevada for typically 15 hours, before the garments are ultimately finished in her local, private atelier. Armani Privé, Schiaparelli, Jean-Baptiste Valli, Versace, only a partial list. Everyone, basic aquí. In Vegas, velcro panels are added to allow for her ribcage, to expand or for a quick outfit chance. Micro straps of elasticized chiffon prevent SLIT from becoming a sloppy situation mid squat. Should always heels, never platforms are ordered red once she's smaller, she's normally a 38 and refitted with metal tanks. Say Celine, we have to make out cutour industrial, and, more enigmatically, the clothes follow, me, it do not follow the clothes, which is to say, the out cutour, with all it is fragility and handcraft, as to perform professionally for MS. Don't, and privately as well, years ago, Celine bought a classic little black dress from the Christian Dior atelier when the house was oversimplified by John Galliano. It is simple, falling to mid-calf, and narrow as can be with just a hint of stretch. It requires a minimum of jewelry, a statement bracelet, or perhaps one of the mature diamond rings she designed with her latest band René Angelil, two piercats set in a wide pavé band, or two hearts of diamond and emerald abstractly interlocking on a cushion of eight more diamonds. This L.B.D. forces you to walk one foot in front of the other. This is a dress Celine knows well and clearly love, the simplest evocation of the private luxury of cutour and the total antideces of the red carpet hoopla that attends the union of fashion and celebrity. It is also the dress she wore to René's funeral. It is also the dress gear on the path to René